Continuamos con la información, en el municipio se llevó a cabo la premiación de la primera versión del concurso Capital Semillas Sonzones. Este concurso hizo parte del trabajo que durante el 2018 se ejecutó a nivel local en el tema de emprendimiento e innovación. Tuvimos 45 inscritos, 17 proyectos presentados y 8 ganadores y es un modelo para que otros jóvenes emprendedores, y pues no tenemos un límite de edad, pero estamos promocionándolo mucho a nivel rural también, para que los jóvenes crean y se motiven de que es verdad que se puede hacer empresa, creer que se puede hacer empresa y que Sonzón tiene todo, todo, todo para hacer estos procesos realidad. Desde el SENA y desde el municipio colocamos ese granito de arena para que todos los emprendedores salgan adelante, sabemos que esto mejora la calidad de vida de todos los habitantes y del municipio, por eso es tan importante que todas aquellas personas que tengan sueños, que tengan ideas, que asistan a la institución, al SENA, desde el SENA los capacitamos y buscamos buenas alternativas para que ellos desarrollen bien sus proyectos. Este concurso estuvo dividido en cuatro líneas, en cada una de las cuales fueron premiadas dos proyectos de emprendimiento, haciéndose acreedores a dos millones de pesos, representados en maquinaria e insumos para el fortalecimiento de las unidades productivas. La línea verde, que es la línea agrícola y pecuaria, la línea naranja, que es la de los servicios turísticos y de servicios que se tienen en el municipio, tanto en la zona normal como rural, y la línea azul es la de las TIC o de comunicaciones, artes, artes plásticas, diseño de modas, los procesos agroindustriales que también tenemos muchos en el municipio, muchas empresas o unidades productivas que transforman productos. Y la línea violeta, que es la línea que va a la inclusión, que es discapacidad, grupo LGTBI, negritudes, tenemos también madres cabeza de hogar o madres solteras, que hacen el papel de papá y mamá, que también tenemos muchas. Por medio de estas líneas yo creo que se hace el paquete completo de emprendimiento en Sonson. Mi unidad productiva se caracteriza por hacer cubiertas para machetes, pero en ese momento estamos sacando otras líneas como llaveros comerciales, estuches, cofres, correas, bolsos, bolsos artesanales. Con este recurso voy a pedir una máquina desbastadora para cuero, esta máquina me va a ayudar a que el trabajo sea más bonito, tenga unos terminados más bonitos, y la agilidad, porque primero se hacía manualmente con cuchillo y ya la máquina no pasa el material e inmediatamente queda pulido. Me ayuda a fortalecer mi idea, que es realizar un salón de belleza, pero no acá en el pueblo, sino en mi vereda. ¿Por qué? Porque allá no hay quien haga ese trabajo. Todas las personas tienen que salir al pueblo a realizarlo. En cambio así yo puedo hacerlo y mucha gente se va a ahorrar dinero, porque yo de todas formas puedo hacer más favorable que acá en el pueblo, se ahorra en el transporte. Todos los que estuvimos ahí nos sentimos muy bien, aprendimos, que es lo más importante todavía, aprender para mejorar nuestra vida. ¿Con qué? Con nuestras ideas de trabajo, que no solo trabajar en una empresa fuera, sino uno mismo realizarlo, sí, hacerla. Entonces muchas gracias de todas formas y que ojalá lo sigan haciendo cada año. Los proyectos ganadores de la primera versión del concurso Capital Semilla, Sonson S, fueron Línea Verde, Cunicultura, La Estancia y Yogurt Camps. Línea Azul, Intelitic y Queso Sonsoneño. Línea Naranja, Sonsauro Son y Hostal El Alfarero. Línea Violeta, Sala de Belleza, Yeda y Talabartería, El Tesoro.